Una cancha muy familiar y bueno, que uno cuando entra le trae muchos recuerdos. Fueron 11 años de trabajo interrumpido, pero bueno, tocó cambiar y bueno, feliz por haber cambiado porque todo cambio a veces viene bien, así que bueno, tranquilo en ese aspecto. Trabajando en Atlético de San Quenaro, pero ahora dirigiendo la selección. Sí, ya hace, creo que este debe ser el quinto año que estoy. Este es mi segundo año ya como entrenador, los otros tres años había estado como asistente y bueno, por motivo del profe Silvano que no pudo seguir, bueno, me dio el lugar y bueno, con responsabilidad lo asumí. Bueno Bruno, contanos un poco del campeonato, de la zona que les toca, de las expectativas que tienen, del plantel que armaste. El campeonato se divide en dos zonas. La zona nuestra está compuesta por Santa Fe, Venado y el oeste santafesino. Y la otra zona, bueno, Rosario, Rafaela, Reconquista y bueno, me falta una que no más. Nosotros debutamos ahora en el segundo turno, 2030, contra el oeste. Después de la inauguración. Después del acto inaugural, sí. Y anteriormente hay un partido que sería Venado y Santa Fe. Bueno, ¿cómo ves a los chicos, a los clubes, la categoría? ¿Te costó mucho armar la selección? Y fue muy parejo, los chicos estaban luchando por un lugar y fue muy parejo porque... ¿Cómo puedo explicarlo? Es un nivel donde se emparejan, las alturas son iguales. Entonces uno tiene que formar un equipo en función a roles. Entonces ahí es donde uno tiene que decidir por uno y por otro. Exacto. ¿Trabajás con muchos en el preseleccionado ante la selección? Y es libre, se hace libre. Cada club tiene la posibilidad de mandar a los chicos que ellos sientan que pueden participar de una selección. Ah, bravo. Los dos deciden y después la selección final la siguen. Sí, y después de ahí uno se va quedando con los doce que uno elige. Son doce, ¿no? Son doce y el primer entrenamiento creo que fuimos alrededor de cincuenta chicos. Ah, mirá. Tú le tuviste para... Sí, se hace como... A mí hicieron las prácticas. Las prácticas fuimos rotando por todos los clubes. Cañada, San Genaro, Parque de Cañada. Vinimos acá. Estuvimos yendo por todos lados. Bruno, sigue siendo nuestra región la de Cañada de Gómez, con tanta historia de Cañada de Gómez en el básquet. Es importante generarnos muchos chicos con buenas y inferiores. Los clubes están trabajando bien en inferiores, están apostando. Sí, los clubes están trabajando bien. Se está creciendo a nivel provincial porque se están participando de los clubes, están participando del federativo de clubes. Eso genera que los mismos chicos que están jugando el provincial de clubes estén acá. Entonces, es como que el nivel mejora porque juegan entre ellos que son los mejorcitos y van creciendo, van viendo realidades, van mejorando a sí mismos porque se cruzan con jugadores que a veces son superior a uno. Entonces, hace que el chico se desarrolle. Bueno, hay un jugador de Totora, de Totora Junior, Juan Luna. Juan Luna, sí. Es la segunda vez, ya también estuvo en el plantel de U13. Así que, bueno, feliz por él y, bueno, espalá que tenga un buen torneo. Bueno, y vos ya sabés que Totora es un buen anfitrión, ¿no? Los clubes prestan todos los servicios, la ciudad también. Sí, sí. Juan siempre comprenda las asociaciones. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, Unión trabaja muy bien en ese aspecto. Le ponen todo y siempre están al servicio de lo que los chicos y los profes necesitan. Bueno, físicamente, en el banquet hay un esfuerzo que permite jugar dos partidos en un día, jugar todos los fines de semana seguidos. ¿O hay que administrar un poquito de eso de parte de los que ustedes como fueran votos en un día? No, se está acostumbrando a través del provincial, que se jueguen tres partidos en un fin de semana. Este tiene la exigencia de que si tenés la suerte de llegar al domingo, son cinco partidos. Es fundamental el descanso, cuando tenés el tiempo libre, dormir, descansar, comer bien y prepararte para el partido. Si no, llega el momento de que tenés que rendir y si no descansaste, chao. A través de la asociación, de la federación, nosotros, es el torneo a lo que más podemos aspirar. O sea, un interasociaciones... Sí, claro. Está el mejor básquet de la provincia. Está el mejor básquet de la provincia durante tres días. Organizarlo en una sola cancha, un solo club, es imposible. Entonces, bueno, lo que tenemos que pensar es que es lo mejor para la ciudad de Totoras, lo mejor para el básquet de Totoras. Y organizar esto a full, poniendo lo mejor de nosotros y que, como de costumbre, siempre quedemos bien con todo, con todo el nivel organizativo. Que, bueno, es trabajo, es mucho trabajo, son muchos puntos para tener en cuenta. Pero, bueno, acá estamos peleando algún año más. Bueno, Carola, y lo fueron trabajando en conjunto las dos instituciones, organizándose, tratando de que todo salga bien, los alojamientos, un montón de cosas para tener en cuenta. Son un montón de cosas. No, en realidad, el club organizador es unión, o sea que los alojamientos, las comidas... Los tienen que decidir y resolver ustedes. Todos nosotros, sí. En Junior se juegan partidos, o sea, se juegan en dos estadios los partidos. Pero, bueno, la parte organizativa nos tocó a nosotros este año. Bueno, ¿y en qué contemplan? ¿En qué consiste la parte de la iniciativa para que todos sepan alojamiento, albergue, en el atorio? En el albergue, en el albergue va a haber cuatro asociaciones alojadas. ¿Son dos zonas? ¿Una zona en cada lugar? Una zona está alojada en el albergue y la otra zona está alojada en el complejo deportivo de Unión. Allá tenemos una en cada albergue nuestro. Armamos la asociación cañadense que duerme en lo que es el quincho del club y Rafaela duerme en la confitería. O sea, así se dividieron cuatro en cada lugar. Los desayunos se dan en los lugares donde duermen. Las asociaciones que duermen en el albergue desayunan allá y las que duermen en Unión desayunan en Unión. Y los almuerzos y las cenas se dan todas en Unión. Ah, todas, almuerzo y cena van todos al complejo deportivo. Todos al complejo de Unión. Bueno, ¿y cómo se encargan de la cocina? ¿Cómo un equipo de gente impresionante? Hay un equipo de gente. Ayer cocinamos durante todo el día. O sea, hoy está bastante ya todo organizado. Después necesitas toda una parte de estadística, de kinesiólogos, de internet para subir los partidos. O sea, es bastante complejo. Todo eso lo debe garantizar el club organizador. Claro. Todo eso lo tenemos que brindar nosotros. Mesa de control. La mesa de control del estadio nuestro está con gente de Unión. La mesa de control del estadio de Junior está con gente de Junior. El cobro de las entradas. O sea, son un montón de cosas y es un costo significativo económicamente que tiene esto. Exacto. Porque vos pensá que son las comidas de... Dos comidas del viernes, dos del sábado, dos del domingo. ¿Para cuántas personas? 160 personas en cada momento. 160 personas. Sí. Cuerpo técnico y planteles. Cuerpo técnico, planteles, árbitro, comisionado, federación, asociación... Comisiones, gente que viene invitada, que ellos invitan gente. Es todo un circo que se arma detrás del básquet que, bueno, toda esa gente come y duerme acá a costas nuestras del club. Totalmente. Pero esto también le sirvió que el básquet de doctoras, el básquet de Unión, que ha sido organizador estos últimos años de estos eventos importantes, esté en boca de todos en la provincia. O sea, logra un reconocimiento. Se logra un reconocimiento. Aún no escucha hablar a las autoridades provinciales cuando llegan de la federación y hablan muy bien. Saben que están seguros cada vez que un torneo se realicen doctoras. Yo, o sea, valoro un montón y siempre les agradezco esa confianza que depositan. Te digo, tres llamados telefónicos tuvimos. O sea, me llamaron, me dijeron un día, Carolina, tenés el Inter Asociaciones U15. Y es como que ellos se quedan tranquilos, lo depositan en nuestras manos y nosotros estamos infinitamente agradecidos por esa confianza y tratamos siempre de no fallar. Es muy difícil, ¿eh? Se pueden cometer errores porque es muy difícil todo. Va todo sobre la marcha. Es como grabar un programa en vivo. O sea, nada tiene retorno. Pero bueno, tratamos de que salga lo mejor posible y de no defraudarlos nunca. Bueno, el acto inaugural es hoy aquí en el gimnasio de Unión a las 8 de la noche. El acto es hoy a las 20 horas. Antes del acto, a las 3 de la tarde, a las 15 horas, está el Congreso de Delegados, que también es acá. Donde ahí se ponen todas las pautas de juego, donde cada uno tiene que presentar las listas de buena fe. Bueno, todo eso. Es una reunión que dura aproximadamente dos horas. Después ya empieza el primer partido. A las 5 y media de la tarde. A las 5 y media. Hay basquete aquí y en juniors. En los dos gimnasios, a las 5 y media de la tarde. Y a las 8 de la inauguración aquí y después... Después de la inauguración, dos partidos. Uno en Unión y uno en Juniors. Uno en cada cancha. ¿Y el sábado a qué hora son los partidos? El sábado empiezan a las 10 de la mañana. ¿Dos partidos el sábado? El sábado a la mañana. Una mañana y otra a la tarde. A la tarde, dos. Dos. Y el domingo semifinales y finales. Sí. ¿Y la final a qué hora del domingo? A las 19. A las 7 de la tarde. ¿Cuáles son los precios de las entradas, Carola? Para que les quiera venir. 100 pesos. Exacto. El precio de las entradas, 100 pesos. Los adultos, los chicos no pagan. Sí, sí, exacto. Pero estamos hablando del mejor vasque de la provincia, de una de las provincias... Sí, aparte con 100 pesos que pagan de entrada pueden ver los partidos que hay en las dos canchas. O sea, van de una cancha a otra durante todo el día. La entrada sirve para todo el día. Para todo el día y para las dos canchas. Para las dos canchas. Ya ese dato es muy importante. Bueno, Carola, felicitaciones. De nuevo, como medio de la ciudad nos pone muy contentos. Y vamos a estar haciendo en vivo la inauguración y también el partido final. Y está también la gente de la federación ya enterada de esto. Así que van a compartir el link para que lo puedan ver en todos lados. Ha sido impresionante la cantidad de gente que vio la última final. Sí. Que jugó la canadense, que se jugó acá. Era U13, ¿no? Era U13 el año pasado. Era U13. Así que, bueno, felicitaciones y a disposición. No, al contrario, gracias a ustedes por difundir y por compartir todos los eventos que hacemos. Vamos a darle para adelante y a que sea un buen día, ¿no?